La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana va a presentarles a ustedes un avance de lo que es este primer informe de lo que ha sido un relevamiento de información de todos los negocios que se encuentran en inmediaciones de las unidades educativas de las cuales queremos destacar principalmente el tema de las tiendas de barrio. Son alrededor de más de 10.000 actividades que se encuentran georreferenciadas en las más de 300 infraestructuras educativas. El dato preocupante para nosotros está justamente generado en el tema de que de estas 10.000 actividades económicas de todo tipo 2.900 aproximadamente tienen que ver con tiendas de barrio y de estas 2.900 el 72% son tiendas de barrio que venden bebidas alcohólicas o que tienen algún producto relacionado a este tema. Ese es un dato para nosotros realmente muy preocupante porque existe obviamente una normativa previa o una normativa jurídica que establece la prohibición de este tema. Nosotros hemos ido trabajando permanentemente para poder disminuir los índices de venta de bebidas alcohólicas pero obviamente es un dato que nos llama poderosamente la atención porque pese a todos los operativos que estamos realizando vemos de que la presencia de bebidas alcohólicas especialmente en inmediaciones de unidades educativas en las tiendas de barrio está todavía presente.